De llevar un equipo, de presionar, de parar el equipo, de tener ordenado. Como futbolista ha vivido las dos caras del deporte, el triunfo y la derrota. En 2004 el campeonato peruano se definió por penaltis. Contra alianzas, sí, de verdad. Mi amigo Roverano que después fue para... Erré, erré fallé el panel del penal, el anteúltimo fallé. Un líder nato en defensa, en su cuerpo lleva a su familia. Tengo en los brazos los nombres de mis hijos, de los dos mayores. Mateo, que tiene 6 años, y Lautaro, que es mayor, que tiene 10 años. Y bueno, faltaba el de la nena, así que, bueno, mi señora me tenía falta de la Pilar. Así que bueno, nada. Tengo como el número 2, que pertenece acá, que es el número con que les juego, y Pilar acá. El Beto, quisiera volver a vivir. La final, la final de la Libertadores allá. Me gustaría volver atrás y empezar ese partido de vuelta y no terminar con ese resultado agultado. Finalmente el samurái, argentino-ecuatoriano, quiere jugar un partido en especial. Un partido que desea soñar. Y ahora que estamos en el tema de la Copa América, el tema de la final, me gustaría jugar una final. Contra Argentina. Paul Freire, Deporte Total. Muy bien, quiere jugar una final.